Ya estamos de vuelta y hoy día es un día súper especial porque es un tema que hemos... Bueno, ustedes nos han requerido un montón, ¿no? Hablar de este tema desde el inicio de los lives. Muchas personas se han interesado y creo que es un tema súper importante, ¿no? Como Ibra ya nos va a comentar un poquito ahora, pero tiene que ver con el uso de psicodélicos, enteógenos, ya vamos a hablar un poquito de qué es, ¿no? En un ambiente un poco más ceremonial, por así llamarlo, y el Ibra nos va a estar contando un poquito también de qué va. Así que la dinámica va a ser la de los últimos lives, que es que nos vamos a conectar, el Ibra nos va a exponer y yo le voy a ir haciendo algunas preguntas y ustedes pueden ir preguntando, ¿no? En el chat. Y yo voy a ir anotando sus preguntas para no cortarle el hilo al Ibra y para que vayamos en orden. Entonces, al final, unos 15 minutos nos vamos a dar para contestar todas las preguntas. Les aconsejo que le saquen el jugo al Ibra, como les digo, es un hombre muy, muy capo en esto, mucho tiempo de investigación también, de campo, ¿no? Y mucho estudio. Entonces, es un honor que nos esté acompañando, ¿no? Además está desde México. Así que esto ya se vuelve un poco más internacional. Así que sin más, vamos a invitarlo a Libra y, bueno, mientras se siga conectando igual, para hacerle la presentación igual. Miente. Vamos a esperar. Ahí estamos. Buenas, Ibra. Hola, Dalet. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Tú me oyes bien? Súper. Igual, creo que te escuchamos bien. Bueno, Ibra, qué bien conocerte en persona, casi, al fin. Como estaba diciendo al inicio, es un grato honor para nosotros que nos acompañes. Este canal lo tenemos con una amiga desde que ha empezado la cuarentena un poquito más y hace semanas. Y semanalmente tocamos temas más que todo relacionados con Magic, pero hablamos sobre energía, hablamos sobre tarot, que es mi especialidad, ¿no? Hablamos sobre la sanación femenina, masculina. Entonces, tenemos un poco de todo. Y como estaba diciendo al inicio, el tema que vamos a tratar hoy contigo es algo que la gente, obviamente, nos ha estado pidiendo desde el día uno, ¿no? Aquí en Bolivia, ya te voy a comentar, no tenemos mucho estudio serio, ¿no? O muy continuo al respecto, o con sustancias muy específicas, ¿no? Pero realmente un trabajo como el que haces tú con MindServe, nos falta acá. Entonces, sé que se está aplicando. Así que mil gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Y seguro va a ser muy interesante para tu auditorio tener esta información. Nosotros en MindServe también tenemos toda una comunidad de gente de toda Latinoamérica que se une para estudiar estos temas, hablarlos. Entonces, estamos más que encantados que esta investigación pueda salir fuera de México, que es en este caso la sede del colectivo. ¡Qué bien! Sí, pues, es excelente. Bueno, y sin más, si te parece, estaba comentando un poquito cómo va a ser la dinámica, ¿no? La idea es que tú nos expongas un poco el tema. Te voy a hacer algunas preguntas. Y yo voy a ir anotando las preguntas de la gente en vivo para hablarlas al final, si te parece, para no cortar el hilo, ¿no? Ok. Entonces, sin más, te haré una pequeña presentación para que comencemos. Les voy a leer un poco el Pío de Ibra. Ibrahim Gabriel es comunicador, investigador multidisciplinario y teórico de la psiconáutica y la ocultura. Fue profesor en el área de comunicación y también impartió psicología transpersonal en el nivel educativo superior. Es integrante de Viasinapsis, sociedad académica encargada de organizar anualmente el Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas de la UNAM. Colaborador de la editorial Lunaria, miembro del colectivo Psiconauta Mindsurf y co-conductor de su podcast Mindsurf, Transformaciones de la Conciencia. Entonces, wow, Ibra, realmente, como decía, ahí ya tenemos más claro todo el trabajo que has estado haciendo y realmente eres miembro de tantos colectivos tan buenos que han estado trabajando, que mismo ya es Mindsurf, ¿no? Que ha logrado captar muchísimo público en Facebook, por lo menos. Entonces, bueno, con esa presentación quisiera que nos empieces a contar un poquito tal vez qué son los enteógenos, ¿no? Un poco para la gente que no tiene idea de qué va esto. Claro que sí. Perfecto. Pues, bueno, de entrada, los enteógenos es tan solo un nombre más que reciben los psicodélicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nombrar los psicodélicos o nombrar los enteógenos? Bueno, radica en la finalidad, en la finalidad de la práctica, de por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Cuando hablamos particularmente de magia, entendemos que las culturas que hacían uso de prácticas mágicas, que tenían ciertos conocimientos esotéricos, por decirlo de alguna forma, tenían una concepción muy clara de las plantas, no entendiéndolas como nosotros occidentales del siglo XXI las entendemos, que son psicodélicos que expanden la percepción o generan nuevas conexiones en el cerebro o lo que sea que trate de explicar los fenómenos que nosotros vivimos en esos estados. Para las culturas mágicas, estas sustancias eran directamente sacramentos, es decir, elementos que comunican a la persona. En las culturas mágicas tenemos al mago, al chamán, al sacerdote, las brujas, por supuesto, toda la tradición medieval de las brujas que hacían uso de diferentes plantas para elevar su estado de conciencia, etcétera. En todas estas culturas encontramos la noción de que ellos le llaman a estas plantas, número uno, sacramentos, y cuando nos adentramos en tratar de entender qué es un sacramento, descubrimos que estas sustancias eran en realidad puentes entre lo humano y lo divino. Entonces, ya desde ese momento se le está entregando una responsabilidad mayor a este concepto, porque no es nada más una sustancia que altera tu conciencia o que expande tu percepción, sino que ya le está dando desde el comienzo mismo, le está dando una finalidad mágica, que en este caso es conectar a lo humano con lo divino. Y cuando se conecta a lo humano con lo divino, no es nada más como para dar un tour por el mundo de lo divino, sino que es para realizar cosas concretas, y ahí es donde entra la magia. Todo mago, toda maga, todo chamán, toda bruja, hace lo que hace porque está dirigiéndose a lograr algo, a alcanzar algo. Y en ese sentido es muy importante entender que justamente la base para poder trabajar con estas plantas desde una perspectiva mágica, tiene que ver mucho con la intención, eso que comúnmente se le llama la intención al momento del viaje, solo que dentro de la práctica mágica esta parte recibe otros nombres, por ejemplo, la invocación, las invocaciones mágicas, los hechizos, los encantamientos, todas esas palabras están muy muy ligadas a la intención que uno tiene al momento de empezar un camino, un recorrido personal con estas plantas. Entonces, de entrada ya diferenciamos cuándo es algo psicodélico, cuándo es visto desde una perspectiva moderna, occidental, incluso científica del tema, cuándo utilizamos la palabra hidrógeno, cuándo hablamos de culturas que tienen prácticas ancestrales, que tienen la característica de ser herméticas, esotéricas, y gracias a estas prácticas pueden estas culturas conectarse con esta parte divina, que finalmente está en cada persona. O sea, estas culturas lo que pasa es que tenían un lenguaje y todo un sistema pensado para hacer contacto con lo sagrado, y nuestra cultura ambiental moderna, pues si de algo está alejada, es precisamente de todo lo que tenga que ver con lo sagrado. Para nosotros son cosas abstractas, como no se pueden comprobar, no existen, y entonces no les prestamos mayor importancia o atención. Ok. Y dentro de esto, Ibra, que estás mencionando el tema de lo sacramental, ¿no?, que es tan importante realmente más que todo. Bueno, según mi experiencia, muchos tipos de magic, pero para la ceremonial es más un tema mucho más pesado, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿tú crees, o sea, desde tu práctica y tu entendimiento, que el uso de enteógenos, ya sea psicoactivos, también de manera recreativa, activan un poco esta conexión espiritual, esotérica con la planta, llamémosle porque sí, ¿no? O sea, puede haber una conexión, sí, ir a hacer un ritual, y si es así, ¿cuáles crees tú que serían también unos buenos consejos para manejar espacios así, no tan sacramentales, digamos? Claro, el mejor consejo para un espacio, cuando no tienes como todo un recorrido mágico que te permita saber de inicio a final cómo tiene que estar todo adaptado, la clave esencialmente es la intención con la que entras al viaje, porque si bien es cierto lo que comentas, pueden haber casos en donde la persona no llevaba una intención fija, y no obstante, aún sin tener una intención fija, de pronto hizo contacto durante el viaje, durante la experiencia, hizo contacto con una forma de conocimiento superior, se le aparecieron fuerzas mayores a la de la persona, se empezaron a manifestar ciertos fenómenos, etcétera, etcétera. Pero finalmente, para la persona, si no tiene clara cuál es la intención con la que entró al momento de tener esta experiencia, va a ser muy difícil interpretar qué es lo que le está tratando de decir las visiones, o en la forma en la que se manifieste, en este caso, el espíritu de la planta. Puede ser a través de una visión, puede ser a través de un recuerdo, pueden ser ni siquiera visiones muy complejas, puede ser sencillamente un símbolo, de pronto empiezas a percibir la realidad en arquetipos, con ciertos símbolos que hacen referencia a ciertas personas o a conceptos muy personales. Entonces, la clave es esencialmente tener claro qué es lo que quieres lograr. Y, por ejemplo, si la persona lo va a hacer de manera recreativa y algo ocurre dentro del viaje, que de pronto no puede entender qué es lo que está pasando, es muy importante que la persona considere cuáles son, digamos, las cosas que ha traído frecuentemente rebotando en la cabeza. Por ejemplo, yo tengo el viaje hoy día martes, pero resulta que desde el domingo estoy pensando en un cierto problema que no me puedo quitar de la cabeza. Entonces, el martes voy a la experiencia y de pronto estoy teniendo estas visiones muy, muy raras que yo no sé qué me están queriendo decir. Yo vine porque quería pasar un buen rato con mis amigos, pero de pronto estoy tripeando muy, muy mal y no puedo entender qué ocurre. Bien, en ese caso, la mejor pista para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo es irse a lo que ha habido rebotando en el psiquismo, en la mente, los últimos días. Por eso es que el tema de la intención es tan importante, porque una vez que tú, si tú, por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo, si tú estás consciente de cuál es el problema que tienes en la cabeza rebotando y ese día, al momento de la experiencia, decides enfocar todo lo que te va a venir, las imágenes, los pensamientos, las palabras, etcétera, todo esto lo empiezas a orientar para interpretar o para resolver el problema que traes en la cabeza, entonces ya se vuelve mucho más fácil entender esas visiones que a priori podrían parecer muy lejanas a la cultura propia, etcétera. De pronto ya empiezan a cobrar un determinado sentido porque estamos poniendo en primer plano a nosotros en lugar de que la planta está primero, nosotros después, y el efecto que nos da la planta no lo podemos interpretar. Entonces, eso es una constante realidad en todos los círculos mágicos, esta idea de poner siempre al mago en el centro. O sea, primero eres tú, tu realidad, y si tú y tu realidad no están funcionando bien, lo que invoques con el poder de las plantas no es muy recomendable porque como tú no estás en orden, es como si la base del edificio está mal hecha, entonces todo lo que construyas encima del edificio se va a caer. Entonces, ¿cuál es la base de ese edificio? El conocimiento del psiquismo, el conocimiento del inconsciente. Por eso todo mago también está muy, muy cercano a los temas de la psicología, al psicoanálisis, a todo esto, porque es prácticamente un requisito para la magia comprender el funcionamiento de la mente. Y para esto hay muchos sistemas, no nada más la psicología tradicional, sino las culturas indígenas tienen formas de psicología autóctona. Entonces también es muy importante que el mago pueda valerse de todo este repertorio de prácticas, de conocimientos, de tradiciones para utilizar las que más convenga, las que más crea convenientes de acuerdo al trabajo que quiera realizar, al objetivo que quiera alcanzar, como decíamos en el principio. Ok. Y esa idea es súper importante, ¿no? O sea, antes de continuar voy a hacer un pequeño resumen porque hay gente que recién se ha conectado y he visto que están un poco perdidos. Para todos, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos hablando ahora con Ibra, un colega mexicano, experto en psicodelia y enteógenos, que nos está hablando un poco de este tema relacionado con la magia y relacionado en sí mismo con el uso, ¿no? Entonces, si tienen preguntas sobre el tema, vamos a ir, yo las voy a ir anotando y viendo. Pero bueno, en base a esto, Ibra, igual quería tratar un poco, en base de la pregunta que nos hacen aquí ahorita, que tiene que ver con qué onda con usar psicodélicos para arreglar problemas personales, ¿no? Y dentro de eso, también yo quería preguntarte un poco, tal vez, Paco, la respuesta. ¿Qué pasa cuando tú tienes, o alguno de nosotros tiene una experiencia negativa, como la que acabas de mencionar con algún psicodélico, pero quiere abuenarse, no quiere continuar? Porque hay gente, a mí me ha pasado, por ejemplo, una muy mala experiencia hace unos años con hongos y eso me ha evitado mucho volver a contactarme hasta ahora, por ejemplo. Ya son dos años casi y yo sigo así medio porque me ha, como dices, me ha sonado, digamos, ¿no? A pesar que el set, el setting y todo, lo he planeado muy bien, ¿no? Era algo que tenía que aprender, pero he ido a un lugar muy oscuro, incluso yo sentí que no tenía que ir, ¿no? Entonces ahí la interdimensionalidad y todo esto. Pero, ¿qué consejos nos podrías dar un poco tú para trabajar esto de cuando uno se pelea, ¿no? O tiene un mal viaje, por ejemplo. Claro, sí. Primero, con respecto a lo que mencionaste del set, o sea, hay veces que en efecto uno puede cuidar el set y el setting. ¿Qué es el set y el setting? Comúnmente se le dice el set, es la intención, lo que yo ya mencionaba antes, la intención con la que tú vas a la experiencia y el setting es la manera en la que, el lugar en donde estás, la manera en la que configuras los elementos del lugar, las personas con las que estás, las relaciones que tienes con las personas con las que estás. No es lo mismo ir a una fiesta a tomar LCD con desconocidos, hacerlo con tus mejores amigos, o sea, todos esos elementos influyen. Pero, ¿qué pasa cuando lo que tú mencionas? Uno cree que cuida el set porque dice, ah, la intención es voy a trabajar tal problema personal que tengo. Y trabajas el setting y aún así la experiencia resulta ser muy fuerte para lo que uno espera. Pues ahí entra en juego otra cuestión en la que yo he estado trabajando últimamente, que básicamente consiste en esta idea de expandir lo que normalmente concebimos como set y setting. Expandir la idea de que, ah, sí, set es solo la intención y setting es solo el lugar. Y no. Yo hice una pequeñita investigación, pero básicamente encontré algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, los primeros investigadores que empezaron a trabajar el tema de set y setting descubrieron que había una dimensión social, cultural que no se estaba considerando. Es decir, tú vas con una cierta intención, tu set, y tú vas con la idea de que lo vas a hacer en tu casa y ya pusiste unas velitas, unos inciensos, es decir, tu setting. Pero aún así el viaje es muy fuerte, no lo puedes entender qué es lo que ha ocurrido. Lo que entra en juego en ese momento es el factor cultural que ejerce una influencia sobre el inconsciente. Es decir, si yo crecí en una cultura occidental, moderna o postmoderna, más bien, súper científica, y además en mi familia son escépticos, racionalistas, materialistas, todas esas cuestiones van haciendo ruido en el inconsciente hasta que se logran instalar, como si se instalara un programa en la computadora, se logran instalar estos programas que son programas inconscientes, pero que provienen de la cultura. Y esto es un elemento muy importante porque prácticamente nos da la pauta para poder expandir el set. Primero el set y luego el setting. ¿En qué consistiría esta expansión del set? En que mi recomendación para cualquier persona que quiera trabajar este tema desde una perspectiva de sanar problemas o hacer práctica de trabajo mágico o lo que sea, tienes que desinstalar el sistema cultural previo, que es el sistema cultural masivo, dominante de la realidad, del mundo ordinario, y tienes que instalar un nuevo sistema. Este nuevo sistema que instales tiene que tener la característica fundamental de que dentro de ese sistema se acepten los fenómenos que ocurren, por ejemplo, dentro del mundo de los enteógenos. Por ejemplo, las visiones, o las canalizaciones, o las sincronicidades, o el hecho de que ocurran fenómenos, vamos a llamarle paranormales, o experiencias extracorpóreas. Todos estos fenómenos, si una persona sale de estas experiencias sin haber cambiado su sistema cultural, al día siguiente de la experiencia está hasta más confundida que el día antes de hacerla. O sea, la experiencia muchas veces, a muchas personas, las puede dejar en un peor lugar que cuando comenzaron la experiencia. Por eso es muy importante este proceso de construcción del mito cultural con el que se está viendo el fenómeno. Hay un investigador en los años 70, 60, en realidad, John Lilly, que él estuvo haciendo un trabajo increíble con tanques de aislamiento, estos tanques que aíslan donde estás flotando, tanques de flotación, donde no tienes ningún estímulo externo. Y él, aparte de esos trabajos, estuvo experimentando con LCD y logró algunos casos muy, muy importantes de comunicación telepática con delfines. Él fue uno de los investigadores en descubrir esto. Y él habla de un concepto que justamente yo estoy como retomando para esta teoría expandida que quiero proponer del set y setting. Él inventó este concepto que se llama metaprogramación. Y la metaprogramación es programar la programación. Una programación es programar algo. Una metaprogramación es programar la programación. O sea, básicamente permitirle a uno la capacidad de elegir qué sistema operativo, qué sistema cultural quiere entender, apropiarse de ese sistema. Y después, cuando uno entre a hacer sus prácticas, interpretarlas desde este nuevo sistema que tú tienes. Es decir, si yo me comprometí a un camino chamánico, ok, toda la experiencia que yo tuve la tengo que interpretar en función de mis espíritus de poder, mis animales aliados, mis animales totémicos, en fin, de todas las herramientas que en este caso el chamanismo me da para darle forma, para darle sentido a esta experiencia. Porque si no hacemos esto, pues nosotros podemos hacer el setting muy chamánico e ir a la toma de ayahuasca con el taita que viene del Amazonas y todo muy bonito. Pero al día siguiente, cuando ya terminó el círculo de palabra y regresaste a tu departamento y cierras la puerta, dices, uf, ¿qué es lo que acabo de vivir? ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo le empiezo a dar forma? Y pues claro, es totalmente comprensible que esté pasando eso, porque la persona salió de un setting chamánico y regresó a un lugar donde su programación de occidental no la va a dejar entender la experiencia, porque para empezar, cuando quiera hablar de lo que vio, toda tu cultura es lo que te dice, esas son alucinaciones. Son alucinaciones provocadas por el químico, de la droga en tu cerebro, entonces lo que estás viendo son visiones, cosas que no existen, y comienza el descrédito y la ridiculización muchas veces de la experiencia que para la persona fue muy valiosa y muy importante, pero que no está teniendo un apoyo de fuera que le permita entenderla. Entonces, este concepto de metaprogramación es vital. Ahora, quizá tu auditorio se pregunte, bueno, ¿y cómo le hago para metaprogramar? Y esta es toda una chamba, pero podemos dar dos pistas. Hay que, como el cerebro, digamos, funciona con dos hemisferios, una parte racional y otra parte intuitiva, creativa. Nosotros tenemos que, para lograr hacer esta metaprogramación, tenemos, número uno, que llegarle al cerebro por el lado racional, es decir, darle motivos racionales por los cuales nuestra parte consciente tiene que entender que la mejor forma de sacarle provecho a tal experiencia es partiendo del paradigma mágico o del paradigma chamánico o del paradigma brujístico o lo que sea. Pero yo tengo que elegir ese paradigma y convencerme con argumentos intelectuales de que ese sistema me conviene. Y después viene la parte creativa, intuitiva, emocional. Una vez que ya tengo identificado el paradigma que quiero utilizar como mi código que me descifre mi experiencia, lo segundo es hacer trabajo con energía. Ahí básicamente, para no meternos como en las diferenciaciones entre cada escuela de magia, lo más fácil para entendernos acá es provocarnos un estado de, vamos a llamarlo, alegría o goce, un estado de felicidad, un estado de vibración alta con respecto al, utilizando el mismo sistema que nosotros estamos trabajando. Vuelvo al mismo ejemplo, si estamos utilizando un sistema chamánico, entonces empiezo a utilizar todos los conceptos o todos los conocimientos que me puede dar el chamanismo por los cuales yo me puedo hacer sentir bien. Por ejemplo, el chamanismo andino tiene un concepto bellísimo que se llama Munay, que es el concepto del amor por excelencia para el chamanismo andino. Entonces puedo, por ejemplo, ponerme a meditar sobre el concepto de Munay para tratar de inducir estas corrientes psíquicas, dirigirlas hacia las emociones que son más elevadas, a diferencia de las emociones que suelen tener una vibración, digamos, más baja. ¿Y qué importancia te enseña? Un trabajo ambivalente, una parte racional, una parte intuitiva, pero siempre con el propósito de reprogramar mi sistema operativo, cultural, como lo llamaba Terence McKenna, reprogramar este sistema cultural para tener un sistema más amplio, más abarcativo, que permita entender las experiencias. Claro, y eso es así, yo lo veo un poco así, obviamente desde la práctica es intenso, pero también lo veo como un poco luchar contra la fuerza del inconsciente colectivo, que nos rige de alguna manera, ¿no? O sea, y claro, volviendo a la palabra inconsciente, nos rige de manera inconsciente, ¿no? Pero hay tanto, o sea, desde la televisión, el internet, ¿no? El estar expuesto todos los días a la radio, a lo que sea, realmente son programaciones profundas, y creo que igual es bien bonito lo que dices, porque cada camino mágico serio, igual según mi experiencia, te pide esto como de entrada, ¿no? O sea, los primeros pasos, escalones, es desprogramarte de lo cotidiano y de la basura que tenemos en la cabeza para empezar a hacer magia, ¿no? Y hay mucha gente que nos preguntaba en otros lives, ¿no? ¿Cómo yo sé cuando es verdad lo que estoy sintiendo? O versus eso, estoy alucinando, o tengo un episodio psicótico, ¿no? Estoy ahí así bloqueando, y creo que lo que dices de la sensación y el objetivo de para qué estás haciendo esto, ¿no? Por eso también este live era tan importante para mí, para la gente que nos sigue y nos está viendo, porque aquí hay mucho, por ejemplo, tú debes conocer por los estudios, pero aquí en Bolivia tenemos, por el Amazonas, por los Andes, tenemos mucha variedad de plantas de poder, ¿no? En teógenos, y los más fuertes, donde yo vivo, que es La Paz, tenemos mucho el San Pedro, ¿no? El maestro San Pedro, que es muy parecido, son primos, creo, con el de ustedes, el peyote, ¿no? Y también tenemos a la ayahuasca, en la Amazonía, ¿no? En Santa Cruz, en toda esta zona. Entonces, aquí mucha gente usa estas ambas plantas, más que todo el San Pedro, de manera súper recreativa, porque de verdad, sales al cerro, ya salgo de mi casa, camino a tres cuadras y encuentro, ¿no? Entonces, lo corto, lo preparo, me lo tomo y ya está, ¿no? Entonces, yo desde mi adolescencia he tenido experiencias personales con amigos, a medida que he ido evolucionando, un poco, vamos a llamarlos imprudentes, ¿no? Respecto a esto, porque es, como te digo, tan fácil conseguir, y de hecho se ha presentado un riesgo, porque un tiempo nuestra alcaldía le ha inyectado una sustancia a los cactus para que se vuelvan, para quitarles la parte psicoactiva. ¿En serio? Sí, eso era así, un boom hace tiempo, y mucha gente que yo conocía, más bien a mí no me ha llegado, pero gente que cortaba y consumía se ha llegado a enfermar, obviamente, ¿no? Porque qué cosa le meterán para, o sea, me parece un atentado público, de alguna manera, hacer eso, ¿no? Pero así terrible, no sé si ahora sigue pasando, yo tengo mucho más cuidado, pero esta idea de, y bueno, con esto Ibra un poquito, ya tenemos varias preguntas, que como les decía, las vamos a ir respondiendo un poco al final, porque hay mucho que hablar de esto, ¿no? Pero un poco para esto, hablando ya de las regiones y los temas de plantas, quisiera que nos comentes, por favor, qué tipos de enteógenos, no sé si en Sudamérica, a nivel mundo, ¿no? Son los más usados, conocidos, qué nombre tienen, una tal vez acción rápida, como una pequeña bio, ¿no? De cada enteógeno así de fuerza, digamos. Ok, ajá, al menos de las sustancias que son precisamente usadas como en entornos mágicos, ceremoniales, pues voy a empezar un poco partiendo de México, que es como la zona geográfica que tengo acá, más cercana, dominada, digamos. Obviamente ya mencionaste antes el peyote, ¿no? Y aquí, si bien hay diferentes culturas que han hecho uso del peyote, sobre todo en el norte del país y también en la zona sur de los Estados Unidos, aquí lo tenemos muy cercano a la cultura popular, a través de la literatura de Carlos Castañeda. Aquí entra el tema de si de verdad Carlos Castañeda existió, si su literatura es literatura o es invento. Al final, yo creo que eso es perderse un poco, o sea, yo he escuchado antropólogos, tuve la oportunidad de entrevistar hace un par de años a Michael Winkelman, que es uno de las autoridades mundiales en neurochamanismo, es un antropólogo que también estudia el cerebro y todo esto. Y él comentaba, y alguna vez hasta le escuché comentar esto mismo en un documental de History Channel o de National Geographic sobre Castañeda, y el doctor Winkelman comentaba que no importaba esta cuestión de estarse peleando por si Castañeda existió o no existió, porque los pasos que están descritos en su literatura son una descripción muy correcta de un entrenamiento chamánico, ¿no? Entonces, el ejemplo de Castañeda con el peyote, con el jikuri, es totalmente aplicable en su sentido general, aunque pueden haber inexactitudes en la manera en la que él describe en los libros todo su proceso. Entonces, el peyote es fundamental conocerlo, es el abuelo, en contraposición a la abuela, que es la ayahuasca en el sur, pero bueno, tenemos el peyote, tenemos ayahuasca, por supuesto, que ahí tenemos ya una clasificación en masculino y femenino, ¿no? Toda cultura chamánica tiene muy, muy en claro cuáles son las prácticas que corresponden a lo masculino y las prácticas que corresponden a lo femenino, y en cierta forma el arte del mago consiste como en tejer ambas cuestiones. Luego también en la zona de la Sierra Mazateca, en la región de Oaxaca, en México, que es la zona de donde provienen los hongos silocibios, María Sabina, todo este tema. También tenemos, además, por supuesto, de los hongos, que son uno de los grandes enteógenos, no solo en México, sino en diferentes lugares. Tenemos otras plantas que son también de esa región, como es, por ejemplo, las semillas del Ololuki. También se le conocen como las semillas de la Virgen. Son unas semillas que contienen LCA y que se utilizaban con fines oraculares. De hecho, el sobrenombre de semillas de la Virgen es porque eran sustancias que eran usadas con propósitos oraculares. Entonces, como sabemos, no solo por Mesoamérica, sino también por la antigua Grecia, los oráculos, las oráculos, eran, tendían a ser la mayor parte de las veces mujeres vírgenes. Entonces, se utilizaba esta semilla con el propósito de tener imágenes, visiones, con respecto a algo que va a ocurrir en el futuro, esto que se le conoce como fenómenos precognitivos. Entonces, hay evidencia antropológica muy, muy buena de la Universidad Nacional Autónoma de México, de trabajos que vienen rastreando códices de la época de la Inquisición y del Virreinato y todo esto, y en esos códices aparecen descripciones muy, muy detalladas de las prácticas chamánicas oraculares con el Ololuki, por ejemplo. Y también hay otras sustancias que se utilizaban para esto mismo. Está, por ejemplo, la famosa salvia, la escapastora, la salvia, la cual se utilizaba no solo como, sí se utilizaba como oráculo, pero también se utilizaba para encontrar objetos perdidos o para descubrir el nombre de la enfermedad que aqueja a determinada persona. Podemos encontrar un común denominador en todas estas sustancias que consiste en una relación oracular entre la persona y la planta, o la sustancia, la semilla, el ángulo, lo que sea. Y entonces, esta relación oracular consiste un poco en lo que yo ya había mencionado al inicio. Una vez que la persona tiene clara la intención, las imágenes o todo la fenomenología visual, todo el aspecto visual que puede llegar a ocurrir durante el viaje, se puede ir, digamos, desenvolviendo en función de un diálogo que la persona establece con la planta. Por eso, en el caso de la ayahuasca, el taita o quien sea, tiene que estar por varias horas hablándole y rezándole y cantándole a la mezcla, porque es la manera, es el momento mágico en el que el mago pasa la invocación de él a la planta. Entonces, la planta, digamos, está recibiendo la programación que el mago le quiere dar. Ahora, para que esto funcione, lo que decíamos hace rato, el mago tuvo que haber desprogramado en sí mismo el sistema operativo cultural. Si no lo hizo, lo que le está pasando a la planta solo le va a regresar en forma de más confusión, imágenes que no va a poder descifrar o malestar físico, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entra esa parte. Entonces, ahí ya tenemos mapeados algunos enteógenos y más o menos para qué se han ido utilizando. Ahora, también con la llegada del mundo moderno, pues también aparecen todas estas sustancias sintéticas o semisintéticas, como el caso del LCD, que por el hecho de ser sintéticas, eso no quiere decir que no sean enteógenos. Quiere decir que dentro de nuestra cultura no nos pasa por la idea llamarlas enteógenos porque no las tenemos asociadas a una cultura originaria. Sin embargo, son sustancias que una vez que tú hayas hecho tu trabajo, digamos, de desprogramación, esto que yo llamaba como metaprogramación, y que hayas dirigido u orientado correctamente tu intención del viaje, cualquiera de estas sustancias puede servir para tener visiones oraculares, para tener experiencias extracorpóreas, para obtener información precognitiva, para invocaciones, para evocaciones. Todos estos fenómenos pueden ocurrir con cualquiera de las sustancias. Por eso es un poco peligroso clavarse y decir, solo esta sirve para esta cuestión y esta... A veces te puede llegar a pasar... Yo he tenido experiencias con hongos que son indiferenciables de ayahuasca. O sea, es casi, casi como estar en ayahuasca y ahí ya no cuenta mucho de si lo que comí es un hongo o ayahuasca, porque yo estoy sintiendo que estoy llegando al mismo lugar. Y la manera en la que mi mente responde, los recuerdos que se empiezan a activar en mí, yo lo siento como un mismo campo unificado de experiencia y no como algo que diga, ah, esta es una experiencia con hongos, esta es con ácido, esta es con ayahuasca, sino que es más bien una integración de todo esto. No sé si quieres que hablemos de algún otro enteógeno específico, más o menos ya mencioné unos cuatro o cinco, pero obviamente hay muchos más. Claro, ¿cuántos son? O sea, de muchos libros que yo he leído de plantas de poderes, realmente son enciclopedias que no acaban y no acaban, pero he visto que gran parte están, por ejemplo, en México, ¿no? Ustedes tienen la suerte de tener una gran variedad de enteógenos y también sobre, bueno, todo el tema también de lo químico, ¿no? Lo que ha hablado, o sea, lo que está hecho desde la farmacia. Pero en esta, Ibra, un poquito, ¿qué piensas tú sobre la conexión espiritual con un, en LCD, por ejemplo, con, ¿tú crees que hay una alma del LCD? Llamémoslo egregor, llamémoslo alma colectiva o alma creada por sí misma, ¿no? Porque obviamente las plantas de poder, como bien decías las abuelitas, los abuelitos, obviamente tienen un espíritu de la naturaleza bien puesto, ¿no? Pero lo que es LCD, incluso experiencias que pueden ser con éxtasis, con MDMA, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente son psicodélicas, pero sí son, que generan movimiento. ¿Tú qué crees de esto? ¿Si hay un espíritu, no? ¿O cómo lo ves? Sí, esa pregunta a mí me inquietó por mucho tiempo, tanto así que se la hice a la ayahuasca, como una pregunta personal. Buena forma de estar respondiendo. Sí, y aparte ya había leído mucho, o sea, por ejemplo, en algún momento Terence McKenna le preguntó a Albert Hoffman cuál era su sustancia favorita, si el LCD o los hongos, porque Hoffman también había trabajado con el tema de la psilocibina, y de hecho la sintetizó y se la dio a probar a María Sabina y tal. Entonces Hoffman conocía las dos sustancias. Pero lo que él le contestó a Terence a mí me parece muy, muy interesante y fue algo que después yo comprobé en esta experiencia que tuve la oportunidad de preguntárselo a la ayahuasca. Lo que Hoffman le dijo fue que él prefería el LCD porque con la psilocibina él se daba cuenta de que existía una presencia todo el tiempo que te acompañaba durante el viaje. Y de hecho todo el mundo lo siente, o sea, todo el mundo dice, güey, es que el honguito me habló, los hongos me hablaron, me dieron una visión, una enseñanza. Se establece este proceso dialógico que decíamos antes, un diálogo entre la planta y la persona. Con el LCD eso no ocurre hasta cierto punto. Y cuando te digo, cuando yo se lo pregunté a la planta, la planta me dijo algo muy parecido, me decía que la información que hay en cada planta ya trae, digamos, el espíritu codificado en el ADN, pero cuando se trata de sustancias nuevas, ese espíritu puede que todavía esté como en gestación o directamente en espíritu, pero eso no le quita poder a la sustancia. Es decir, si bien con el LCD no hay, no está esta entidad que dialoga contigo, como sí está en el caso del hongo, el LCD acepta también instrucciones. Y si tú llevas el caos en la cabeza, el LCD te va a reproducir caos de una manera fractálica, exponencial, hipercompleja, que solamente te va a desorientar. Por eso, todo lo que decíamos antes de la metaprogramación, aquí vuelve a cobrar corta. Al final, sí hay una ventaja que tienen estas plantas, que es que vienen acompañadas de sus entidades o de sus elementales o de sus egregores, como bien dijiste, que eso es innegable y ahí está. Pero las sustancias nuevas también tienen esta capacidad de reproducir la información que tú pones en ellas, solo que lo van a hacer de una manera mucho más desalmada, ¿no? Porque literalmente no tienen un alma que las esté acompañando. Por eso, un viaje con LCD te puede dar la misma enseñanza de un viaje con hongos, pero en el viaje con hongos vas a tener a esta inteligencia dialogando contigo, narrándotelo, o en el caso del ayahuasca, que directamente sientes a una señora, sientes a la abuela acobijándote, protegiéndote, cuidándote, abrazándote, guiándote, diciéndote que todo va a estar bien, etcétera, etcétera. Y puedes aprender lo mismo con el LCD o con el MDMA, pero lo vas a aprender de una manera en la que la propia sustancia te va a pedir que pongas más de tu parte, porque tú tienes que hacer esta otra labor de atar los cabos, unir las ideas. Entonces te exige un poquito más en ese sentido. Eso no la vuelve ni mejor ni peor, sino que sencillamente son herramientas diferentes. Para alguna persona que esté en una metrópolis en Europa sin ningún... Bueno, ya ahorita hay chamanes en cualquier lugar, pero digamos sin ningún chamán cercano, pues quizá puede obtener un MDMA a 10 minutos de distancia de su casa, pero no puede obtener ayahuasca. Y en cambio para otra persona que esté en un lugar en donde sí tiene la facilidad de las plantas y los hongos, pues puede acudir a estas de una forma más simplificada que ir y buscárselas, arreglárselas con el químico. Entonces cada una tiene sus pros y sus contras, pero al final el trabajo que tú no tienes hecho te va a pasar factura a la sustancia que sea. Entonces un mago bien entrenado puede trabajar con cualquiera, con cualquiera de esas sustancias. Y eso es lo que hay que obligarnos a ser buenos magos más que expertos en el LSD o expertos en las anfetaminas o lo que sea. Y eso es súper importante porque la gente tiene mucho la tendencia como el café, ¿no? O la marihuana, que son de las sustancias más abusadas, ¿no? O sea, como espiritualmente también. La idea de que si consumes mucho una sustancia de esta manera, esta es tu favorita porque te pega bien, o este tipo de marihuana, o esto, o esto, ¿no? Y te alejas mucho del tema de qué sientes. Porque lo que me has dicho, Ibra, me parece súper importante el tema de cualquier cosa que tomes de este estilo te va a sonar de una u otra manera, ¿no? O sea, hay gente que piensa que tomar LSD justamente como no es una planta, como no es ceremonial, como no estoy tomando porque por algo es un buen viaje y la voy a pasar chill, como dice, para divertirme, ¿no? Pero mucha gente aquí nos puede decirte, debí pasar a ti y a mí también, ¿no? De que realmente cualquier incluso mínimo tripo en este estado te genera un movimiento interno, psicológico, energético, ¿no? Y como dices, más aún cuando estás con problemas, conflictuado, con ideas ofuscadas, tal vez sensaciones de ira, de violencia, ¿no? Energías bajas, que esto te lo desatan de una manera muy negativa. Por eso también yo conozco tanta gente que, eso, toma alguna planta en algún estado así y como un mal terapeuta, ¿no? O sea, te toca uno malo y juras que todos son iguales y nunca vas a volver porque la terapia no sirve para nada, digamos, ¿no? Creo que las plantas tienen una visión así un poco... Y la gente a eso, ¿no? Se da cuenta del espíritu, ¿no? Y eso a toda la gente que nos ve, súper importante que se den cuenta que cada vez que consumen algo de este estilo, están trabajando con una entidad, por más que no la llamen, ¿no? Por más que, como decimos, hagan un ritual, la invoquen, le están abriendo la puerta de su cuerpo, creo, ¿no? Al consumir una sustancia. Entonces, siempre tengan en cuenta esto, más aún en ambientes de fiesta, creo, ¿no? Un poco las rapes, por ejemplo, que son lugares con la misma energía que se tornan oscuros por naturaleza, ¿no? Entonces, hay gente que realmente mal viaja un montón en rapes, pero toma la misma sustancia en el campo y es el mejor viaje, ¿no? Entonces, ahí lo que Libra nos hablaba, por ejemplo, del tema del setting es súper importante, ¿no? Ok, Libra. Entonces, bueno, creo que ya estamos. Estoy anotando todavía las preguntas. Ahorita. He visto varias y están buenas las preguntas, ¿eh? Bueno, sí, están re buenas. Como tenemos que aquí hay mucho interés. O sea, la gente así está como, por favor, ayuda. Espérame un ratito, estoy anotando esta más. Ya. Entonces, como son varias, yo creo que ya vamos entrando. Si salen otros temas, igual lo seguimos hablando. Pero es realmente harta, hartas preguntas. Entonces, nos va a abarcar tiempo. Así que, espera nada más. Ya. Bueno, a ver, la primera pregunta, Libra, es, ¿qué piensas sobre el uso de cannabis para meditar? Es increíble, solo que el tema con el, es muy, o sea, es una excelentísima herramienta para meditar. Y también para esto que comento de las prácticas oraculares. El cannabis tiene una aplicación oracular increíble. Lo mismo que con la meditación, muy poco aprovechada por, por la relación que solemos tener nosotros occidentales con el cannabis. Es decir, los que fumamos, aquí tengo mi pipa, fumamos todo el tiempo. Entonces, hemos convertido una práctica que tiene que ser en ciertos momentos, lamentablemente la convertimos en hábito. Esa es una característica del psiquismo humano, ¿no? Todo, todo psicólogo conductual, todo psicoanalista lo sabe, todo, cualquier cosa nueva que aprendemos o que nos gusta, el principio del placer a lo que, lo que sentimos afinidad, automáticamente lo volvemos hábito, ¿no? Entonces, este, pruebas un, un refresco, no le hace bien a tu salud, pero te gusta el sabor y ahí después todos los días tomas, ¿no? Entonces lo convierte en un hábito. Lo mismo pasa con el cannabis, ¿no? Es una substancia, yo he tenido varios momentos de mi vida donde la he dejado de consumir por meses y me propongo consumirla únicamente cuando esté, por ejemplo, cuando tenga alguna pregunta muy concreta que necesite resolver y que ya le estuve dando muchas vueltas a nivel intelectual y no puedo llegar más allá a nivel intelectual. Entonces, necesito que la planta me ayude, pero haz de cuenta que para esto yo ya estuve una semana o dos semanas sin fumarla. Entonces, me acerco a la planta y ahí puedes notar el potencial medicinal. O sea, realmente cuando no estás sometiéndote a los efectos permanentemente con la sustancia y te permites hacerlo una vez a la semana o una vez al mes o una vez al año, para el caso es lo mismo, ahí es cuando realmente puedes sentir estos efectos. Yo me daba cuenta prácticamente casi casi era como sentir la voz que me decía cuál de las dos respuestas en la dicotomía en la que yo estaba era la correcta, ¿no? Pero eso solamente aparecía cuando yo descansaba, cuando estoy fumando todo el tiempo y quiero hacer esas preguntas no funciona. Entonces, sí es una excelente herramienta para meditar, pero necesitas hacer este trabajo previo antes. Si no, este, o sea, de desengancharte para poder realmente, hasta a nivel físico, para poder sentir la interacción con los canabinoides y sentir los demás efectos. Y entonces ya el efecto es muy, muy distinto. Pero mientras sea un hábito, es muy peligroso aconsejarlo porque realmente es como, es como un mecanismo de defensa. Es como decir, sí, la utilizo para meditar, pero en realidad solo estoy reforzando mi consumo diario, ¿no? Entonces, por eso es muy peligroso decir, este, úsala para meditar si ya la usas todos los días, ¿no? Claro, o sea, creo que lo más importante ahí es hacerse un detox previo, como dices, ¿no? O sea, realmente darse una pausa, limpiarse. Y claro, como dices, tiene razón porque es el mismo ruido diario de la planta, no te deja escucharla a fondo, ¿no? Si no le permites que un tiempo no esté en tu sistema también, ¿no? Eso es una buena, súper buena, buen consejo de Libra, porque aquí eso, ¿no? Es muy conocido la marihuana, el estado de calma que te induce y las propiedades terapéuticas. Y eso más hablado también a nivel incluso social, ¿no? Considerando que en muchos países todavía es ilegal y todo, pero hay harto movimiento. Más que todo con el tema del CBD y la sanación con temas de epilepsias, ¿no? Y temas tan, tan importantes para la salud. Pero bueno, entonces ahí está el consejo de Libra que es eso. O sea, si van a usar la WIT para meditar, háganlo con respeto, creo yo, ¿no? A mí me gusta llamarle así, o sea, que es darse espacios y como si estuvieran tratando con alguien, ¿no? Que no han visto hace tiempo o que quieren dar una distancia y retomar. Ok, súper. Entonces, a ver, otra pregunta que tenemos es, ¿qué nos aconsejarías tú como alguna preparación o consejos para tomar justamente a la ayahuasquita, a la abuelita? Ok, con ayahuasca yo sí soy un poco conservador en el sentido de nunca hacerla sola. O sea, hay ciertas sustancias que yo considero no es buena idea decirle a la gente que lo hagan solos. Entre esas sustancias pongo tres, principalmente. La salvia divinorum, los extractos de salvia divinorum son muy potentes y te pueden llegar a engañar al nivel de que olvidas de que fumaste salvia divinorum. Entonces, cuando tú estás en el efecto, tú no recuerdas que fumaste. Y pueden pasar muchos accidentes, ¿no? Entonces, nunca lo hagan solos. Otra sustancia es el 5-CN-DMT, la medicina del Bufolvarius. Es algo demasiado potente, te desactiva corporalmente, quedas tirado los minutos en los que estás teniendo la experiencia. Entonces, no puedes hacerlo solo. Tienes que estar con alguien que vea que no te estés mordiendo la lengua, con alguien que vea que no te golpes cuando te acuedes, cuando te tiras. O sea, ahí tienen que haber una serie de cuidados. Y la otra es precisamente la ayahuasca. Yo una vez lo hice. Yo una vez, con unos amigos, conseguimos por internet los compuestos, el preparado. Lo hicimos en la cocina del departamento y tuvimos la experiencia. Ellos no tuvieron experiencia visionaria. Yo tuve una experiencia muy, muy ligera. Pero después tuve la oportunidad de hacerlo ya con baitas de todos los países del Amazonas. Y me ha tocado ver cosas muy fuertes, ¿no? Esto que en el argot de los que estamos en este mundillo le decimos los exorcismos, ¿no? O sea, cuando la gente se pone muy, muy mal y tienen que estar haciendo limpias, energéticas, y también un poco de trabajo de integración psicológico para que la persona entienda qué es lo que está viviendo. Entonces, ayahuasca tiende a ser muy, muy fuerte. Yo sí soy de la idea de elegir muy bien tu chamán, tu facilitador. No tiene por qué ser un chamán. También hay facilitadores, gente entrenada en medicina intercultural, etnopsicología, diferentes líneas de pensamiento que trabajan tanto con el conocimiento tradicional como con líneas más modernas de psicoterapia. Y hacen un trabajo excelente, genial. Muchas veces hasta más amigable con muchos occidentales que no les gusta el rollo chamánico, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferentes vías para acercarse a la ayahuasca. Pero sí, yo no aconsejo hacerlo solo. Esa sustancia sí requiere... Digamos que la presencia que trae ya impresa en su ADN, su espíritu, ya está, a mi entender, muy ligado al contexto ritual y al setting ritual que las culturas amazónicas han hecho con ella. Entonces, sí requiere seguir la pauta de la línea con la que lo estés trabajando, ¿no? Un shipibo nunca lo va a trabajar igual que otra cultura, ¿no? Entonces, cada una tiene sus lineamientos y todo esto. En ese sentido es, una vez que elegiste tu chamán, sigue las reglas del sistema que él te propone, ¿no? Hay quienes te proponen dieta de alimentos y dieta sexual y un montón de cosas más. Hay otros que son mucho más permisivos. Ya depende de a quién hayas elegido. Pero en ese sentido, con ayahuasca sí es tratar de ceñirse a las indicaciones dadas. Claro, y como dices, porque hay un tema aquí bien importante que me parece mencionar, que no hemos hablado, pero podemos hablar ahora, del tema de la afectación neuroquímica del cerebro en cuanto a los psicodélicos, ¿no? O sea, y se sabe, porque también he leído varios estudios y seguramente tú también, el tema de que muchas sustancias, a muchas personas por el tema neuroquímico, o no les pegan, o por alguna manera siempre les van a generar un mal viaje, ¿no? Y aquí hay mucha discusión, porque hay gente que habla del lado del alma de la planta, ¿no? O sea, como eso, estás en un mal estado, la planta no quiere hablar contigo, o como que a ti no se ha enojado, no estás listo, etcétera. Pero es justo del lado más científico, ¿no? Que dicen, puede haber una probabilidad neuroquímica en tu propio cerebro que no esté permitiendo una conexión, hablemoslo más, fisiológica, ¿no? Entonces, aquí ya no hay lo espiritual. Tú, Ibra, ¿conoces o sabrías cómo, no sé si ahora existe una manera de darte cuenta de esto, si hay gente que lo está estudiando, ¿no? Aquí en el grupo en el que estás, o sea, ¿cómo diferenciar y trabajar la neuroquímica personal de cada uno para que sea más placentera la experiencia? Y sin riesgo también, ¿no? Intoxicaciones, episodios fuertes. Pues, mira, yo no sé como tal de alguien que esté haciendo una investigación con respecto a eso, pero sí he visto ese fenómeno. Y hay un par de datos que pueden servir acá un poco. Son más bien como de carácter anecdótico, pero funcionan. Uno es algo que comenta Terence McKenna, que es uno de los grandes estudiosos del DMT y de la ayahuasca también. Un dato que él menciona en sus libros y que después casualmente se comprobó gracias a la investigación que hizo Rick Strassman. Rick Strassman fue este psiquiatra estadounidense que fue quien comenzó, reabrió la investigación con DMT en los noventas, en la Universidad de Nuevo México. Y bueno, lo que decía Terence y que después confirmó Rick Strassman es que hay aproximadamente un 5% de las personas que tienen experiencia con DMT. Hay que recordar que la ayahuasca, uno de sus componentes es el DMT. 5% de las personas que tienen esta experiencia, por alguna razón desconocida, imagínate, desconocida para expertos como Terence McKenna o como Rick Strassman, por alguna razón desconocida es un 5% de la gente no siente efectos con esta molécula. Entonces, ese es un dato muy, muy importante, digno de estudio. ¿Qué está pasando en el cerebro de este 5% de la gente que no tiene estas experiencias? Y el otro dato, que también es como muy anecdótico y que está totalmente ligado a mi experiencia, a lo que yo he visto, pero que siempre que lo comparto con otras personas están de acuerdo en este mismo comentario, es esta idea de que, por alguna razón, las personas que fuman marihuana cotidianamente tienen un problema horrible para sintonizar a nivel visión con ayahuasca. Y entonces ya entran estas interpretaciones como lo que tú mencionaste. Quizá la planta no quiere hablar contigo porque estás haciendo algo. Y en cierta forma tiene todo el sentido del mundo. O sea, si tú no estás haciendo la parte de tu tarea que te corresponde, ¿por qué habría la planta de tomarte en serio y mostrarte la parte de tu tarea que no estás haciendo? Además de lo que la planta en sí te tendría que mostrar como el mensaje esencial de la experiencia. Además, quieres que la planta te diga, oye, pero ¿por qué estás...? ¿Sabes? O sea, es como un regaño extra que te hace la planta por el hecho de no estarte guiando adecuadamente hacia la experiencia. Eso lo he podido ver y comprobar en muchos casos, ¿no? El tema de que la gente que consume cannabis... Es más, o sea, hasta a mí me pasó en mi primera experiencia con ayahuasca. Yo en esa época fumaba todo el tiempo. Y recuerdo que tuve cinco minutos de visiones, así de serpientes color neón tridimensionales en frente de mí danzando, atrás del chamán, al ritmo, al ritmo que llevaba el chamán. Aparte, fue una escena así bellísima, increíble. Pero después de esos cinco minutos, desaparecieron las visiones y no volví a tener nada en toda la noche. Pero claro, o sea, una parte de mí también sabía que tenía que ver con mi consumo irresponsable en ese momento. Pero creo que por ahí pueden ir un poco los tiros, ¿no? O sea, por esta cuestión de... Y lo que me entiendes es de la experiencia, ¿no? A mí también me ha pasado, y con amigos, amigas y gente que trabajamos en estas plantas, también esa idea de que la misma planta, al empezar el mal viaje, ¿no? O a sentir, o el mismo hecho que no te pegue, ¿no? Por así decirlo, te hace notar casi automáticamente que, o sea, lo peor, ¿por qué estás así? ¿Qué ha pasado, no? O sea, es como que se genera un vómito psíquico, de alguna manera, donde saca toda la oscuridad al tío, ¿no? Entonces, por eso la gente tiende muy rápidamente a, cuando empiezas a mal viajar, ¿no? Yo he estado en experiencias con gente, más bien a mí nunca me ha pasado más que como te contaba con los hongos, pero de gente con marihuana, ¿no? Que empiezan, que aquí en Bolivia se le dice la pálida, no sé cómo se dice en México, cuando la marihuana es un pésimo viaje, ¿no? Y hay gente que yo he visto que incluso se ha intentado lanzar de las ventanas, ¿no? Igual episodios psicóticos, o sea, que se querían cortar, que estaban así en depresión terrible, pero un poco al salir, al día siguiente, hablando de esto, el 80, 90% siempre hablábamos y nos decían que era un tema que ellos sabían por qué estaban así, ¿no? Y que ha sido justamente un poco... O sea, un consejo para todos los que nos están viendo igual respecto a esto, esto es bien como ir a terapia, ¿no? O sea, de una manera también, o sea, yo siempre pongo su paralelo porque es también lo que hago, pero lo veo súper igual, que uno si va a terapia sin saber qué quiere trabajar, o obligado, ¿no? Exacto, exacto, sí. O porque tus amigos van o tu papá te ha dicho que vayas y tienes que ir, pero tú no sabes por qué, ¿no? El proceso terapéutico va a ser muy, por lo menos al inicio, muy, muy, muy pesado, ¿no? Por tratar de escarbar eso, terapéutico... Y la mayoría de la gente no va a volver, ¿no? O sea, va a ir a su primera sesión, va a ser una pérdida de tiempo, de plata y no va a volver. Entonces, creo que con las plantas es yo mismo. O sea, si ustedes no tienen una intención, si no saben por qué lo están haciendo, ¿no? No se asusten después cuando la planta misma venga y les muestre un poco a la mala, ¿no? Pero lo que están queriendo trabajar. Entonces, son súper importantes. Ok. Entonces, otra pregunta que nos hacían es, ¿cómo afectan los psicodélicos a nuestra aura y a nuestra energía? Esa es una muy buena pregunta. Realmente creo que la persona que tendría que contestarte esa pregunta es Karina Malpica, la directora y fundadora de Mindsurf. Ella tiene una investigación hecha con un aparato que precisamente pones tú la mano y en base a ciertas frecuencias el aparato es capaz de mapear una especie de inyección del campo áurico. Entonces, te empieza a mostrar, digamos, antes de una sustancia, después fumas la sustancia y después te mide tras haber hecho el consumo de la sustancia. Y se notan afectaciones en los campos energéticos. Ahora, es una investigación como que requiere muchísima más profundización. No me siento como en condiciones de decirles específicamente en qué afecta, qué es lo que se mueve, porque pues hay mucha responsabilidad en decir eso. Pero de que se mueven los campos áuricos, es decir, bajo ciertas sustancias se puede expandir el campo áurico y bajo ciertas sustancias se puede contraer el campo áurico. Depende mucho así de la práctica, del set, del setting y de la sustancia, obviamente. Pero en sí, para tener datos más específicos de en qué varía la modificación, yo creo que podrían, por ejemplo, la persona que hizo esa pregunta podría mandarla al... Ella, pues, obvio, es la que ha fundado MindSource 2, una campísima. El libro de sueños que tiene la Cari es increíble también, la investigación de los sueños, igual con enteógenos y enteógenos. Así que próximamente la vamos a tener aquí también, porque es necesario, creo, y ojalá ya se anime. Pero bueno, entonces, gracias por la respuesta que nos has dado. Y creo que yo sí, ¿no? Un poco acotando. O sea, el aura, no se olviden que es nuestra misma energía, los centros de energía expresados como un campo, ¿no? Entonces, cualquier cosa, incluso los pensamientos, las emociones, palabras de otra persona, la afectan. Entonces, imagínense a qué nivel un enteógeno, una planta de poder puede mover. Y como dice el libro, me parece súper interesante eso de que expande o contrae el aura, ¿no? Pero eso ya es para hacer también un trabajo mucho más de campo investigatorio a los que les interese, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho como buena bruja tener obviamente una bitácora de todo, pero tengo una parte de todos mis procesos con psicodélicos, por ejemplo, ¿no? Como un diario, las tomas que he hecho y todo, y también les recomiendo que manejen eso si son gente que consume de manera, no seguida, ¿no? O con fines de sanación, de búsqueda, de todo esto. Porque a mi caso me ha ayudado un montón a ver muchas veces que una sesión de ayahuasca que me ha trabajado algo, cinco años después que he vuelto a tomar ayahuasca, ese tema seguía anidado y me lo ha seguido trabajando, ¿no? Claro. Entonces, como las plantas de poder también nos hacen cierta, igual, trabajo terapéutico de seguimiento, ¿no? Que nos van mostrando qué falta trabajar, qué hay que reforzar, qué falta aquí. Entonces, es algo que hay que tenerle, como decía, igual, respeto, ¿no? Pero mucha interpretación personal. Ok. Entonces, Ibra, continuaremos con la siguiente pregunta que es súper interesante, que nos dicen si es posible ser atacado energéticamente durante una experiencia con enteógenos, y si es así, ¿qué se puede hacer al respecto? Perfecto. Sí, por supuesto que es posible ser. Solo antes de responder, sí me estoy viendo en la pantalla porque yo me veo acá en negro, entonces no sé si se está viendo, pero si lo están viendo, continúo. Sí, te vemos. Yo te veo tranquila. A ver si alguien nos dice que no se ve, nos avisan, pero creo que no hay problema. Ok, vale, perfecto. Sí, sí puede ser uno atacado. Yo las únicas dos veces que he sido atacado ha sido precisamente con Salvia Divinorum y fui atacado por el mismo ser, una bruja oscura que realmente, digo, estoy hablando esto entre magos, creo que hay como comprensión. Si lo hablo afuera pueden pensar que tengo que estar en el psiquiátrico. Pero bueno, lo que esta bruja quería hacer era realmente sacar el espíritu de mí y la presencia de ella venía acompañada de una sensación de miedo, pero terrorífico, como un miedo de ultratumba que jamás he vuelto a sentir. Pero bueno, es justo una de las razones por las cuales yo no utilizo Salvia Divinorum. Es una de las pocas sustancias en las que yo no le encuentro utilidad en el sentido de que es muy poderosa, te lleva a reinos muy, muy metafísicos, pero si tú no tienes en claro el propósito de para qué entrar en esos reinos, desde mi consejo es mejor no entrar. ¿Qué es lo que uno puede hacer? Ahí es donde ya entra la parte más técnica, que tiene que ver con ciertos trabajos de energía que es importante que uno haga. El primer trabajo de energía es lo que ya se mencionó, la invocación, lo que tú vas a invocar para abrir la ceremonia. Eso es como lo más importante. En estas experiencias con Salvia fueron hace ya varios años, yo no había hecho ni el más mínimo trabajo de energía ni trabajo de invocación, entonces también es comprensible que yo haya abierto una puerta sin saber a dónde me llevaba lo que había del otro lado de la puerta. Entonces me encontré con esta bruja, varios meses después me volví a encontrar con la misma bruja y fueron como experiencias muy, muy fuertes. Pero precisamente para tratar de evitar que esas situaciones vuelvan a repetirse, hay que cuidar mucho lo que es la invocación al momento de abrir cualquier espacio energético. Después de la invocación también es importante que uno se proteja y aquí hay diferentes líneas de trabajo. Una de las líneas más fáciles es la visualización. Es una de las más fáciles, entre comillas, y de las más efectivas. En ese sentido es muy recomendable las visualizaciones de esferas de luz que se expanden y crear burbujas de esferas energéticas alrededor de cada uno. Y en los momentos difíciles del viaje reactivar estas esferas energéticas. Para hacer esa parte de la activación y la reactivación, cada disciplina mágica tiene sus herramientas preferidas. Lo que yo utilizo es los sigiles mágicos. Es decir, yo puedo guardar, no sé si recuerdan por ejemplo, aquí funciona muy bien ese ejemplo, la analogía del espectro patronus en Harry Potter. Claro. La analogía de codificar tu mejor recuerdo y lanzarlo en forma de un animal y todo esto. Pues bien, con los sigiles es exactamente lo mismo, solo que en lugar de convocar a un patronus como en la mitología de Harry Potter, lo que haces es crear un símbolo y en el momento de mayor necesidad, por ejemplo, cuando sientes que estás siendo víctima de un ataque psíquico, realizas una meditación para cargar con tu energía ese símbolo y que lo que esté codificado ahí se active y te proteja. Alguien, estoy leyendo acá que a alguien le funciona la protección de los animales tótem. Es exactamente lo mismo, o sea, en lugar de hacer un sigil tienes a tu espíritu animal que, ahora imagínate, si tu espíritu animal es un animal que está especializado en la protección o en la defensa, mucho que mejor, ya no necesito ningún sigil. Yo hablo de los sigiles porque no toda la gente conoce sus espíritus animales, pero si ya los conoces es todavía más efectivo. Al momento de iniciar tu experiencia convocas a tus animales, los colocas en cada punto cardinal y que esos animales te protejan y te guíen durante tu experiencia. Pero si no tienes hecho tu trabajo con animales de poder puedes hacer sigiles, codificar un sigil para seguridad, por ejemplo, un sigil para tranquilidad y entonces si lo que yo estoy sufriendo durante la experiencia requiere de mí seguridad, pues hago una invocación hacia esta energía que está codificada en este sigil de seguridad, pero si lo que yo necesito es tranquilidad porque ya terminó el viaje y terminé muy agitado, cargo el sigil que ya trae la información de la tranquilidad. Entonces uno puede hacer su álbum, su batería de su catálogo de sigiles diferentes cuestiones que quieres activar o desactivar durante el día o durante la práctica enteógena y sencillamente los vas cargando a lo largo de la práctica. Ahora, para que uno mantenga la conciencia durante la práctica y pueda saber en qué momento activa tal o cual, es importante que tengan claro la intención, lo que decíamos desde el inicio, por eso quizá a veces soy como muy repetitivo en eso, pero es que eso es lo más importante, porque si no tienes claro la intención, comienza el viaje, comienzan las visiones y no te acuerdas de andar activando sigiles, o sea, sencillamente te dejas llevar por la entidad de lo que estás haciendo y al otro día si bien te va, recuerdas, ah, ¿por qué no activé mi sigil? Eso me hubiera servido, pero claro, no te estabas guiando iniciáticamente o mágicamente durante la sesión, sino que solamente te estabas dejando ir en el mal sentido de la palabra. Claro, y eso es clave, ¿no? O sea, aquí, bueno, mucha gente que nos está viendo son practicantes, están iniciando, les interesa el tema, pero en la magia, ¿no? Pero hay otra gente que esto es nuevo, ¿no? De hecho, nos han hecho una pregunta ¿por qué se denomina magos? Que ahorita vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque no es el tema, pero la idea de la magia como la trabajamos, ¿no? Ibra, yo, mucha gente, todo el mundo, depende como bien Ibra dice de tu línea, ¿no? De dónde está tu linaje, de quién has aprendido, qué ha pasado, pero creo que igual una recomendación general es también cuando uno tiene una mala experiencia o tiene entidades, ¿no? Que se siente que están invadiendo el espacio, es bueno comunicarlo. A mí me funciona así, ¿no? Con la gente que estamos alrededor, más aún si es gente que como bien Ibra dice está metida en esto y no nos van a tomar de no, está teniendo un episodio psicótico y denle agüita, digamos, ¿no? Porque normalmente y ahí está el trabajo del chamano, o la chamana o la bruja que está dirigiendo la sesión, ¿no? Esta gente está, normalmente en las tomas que yo he visto, por ejemplo, de San Pedro y Ayahuasca, siempre los chamanes toman, consumen también la sustancia para conectarse, ¿no? Pero ellos y ellas a través de un trabajo ritualístico de muchos años y práctica han logrado surfearla o manejar esta energía para no dejarse, ¿no? Y justamente ellos ser los guías. Entonces, es muy bueno que ustedes comuniquen a la persona que está ceremoniando si es que hay alguien, ¿no? Cómo se sienten, de cualquier manera, ¿no? Y como dice Cibra, a veces uno no puede ni hablar, o sea, porque estás tan afectado, ¿no? Por la sustancia, incluso no te puedes mover, no puedes así pensar claramente y a mí eso me ha servido un buen truco, es antes de empezar una sesión de toma de cualquier cosa, hablar entre el grupo incluso sobre palabras clave, ¿no? Como en vez de CM, o sea, poner una palabra de basta, frío, caliente, pará, me duele, digamos, ¿no? Poner límites y también el tema de los toques, por ejemplo, ¿no? Como les decía, si no pueden hablar, hacer, por ejemplo, en la mano dos, tres toques, que significa que necesitas ayuda, por ejemplo, ¿no? O que estás teniendo un mal viaje, alguna cosa así, porque si hay una conexión así, también las personas capacitadas les pueden ayudar a salir del mal viaje, ¿no? Es falso, yo he visto por mi experiencia y tú también me dirás, pero es falso que cuando alguien tiene una mala experiencia en psicodélicos, esto va a acabar así, o sea, va a ser así de inicio a fin, ¿no? Es como que, listo, entrar en mal viaje y va a ser así hasta 18 horas después que me baje el LSD, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Ayuda, ¿no? Desde mi experiencia eso no es cierto, ¿no? Si uno se pone, como dices, a la defensiva, un poco, en el sentido de, activo mis escudos, activo mis sigilos, activo mis animales de poder, mis espíritus, mis guías, se puede salir de esto, pero hay que ser muy, eso, muy cabeza, ¿no? O sea, muy realmente, tener la cabeza fría. Por eso, otra vez, chicos, chicas, no hagan esto de manera un poco negligente, ¿no? Que es eso. O sea, si lo van a hacer, si son cosas por primera vez, obviamente no toman solos, tengan un buen grupo de gente, gente que los conoce, que puede saber que les está afectando sin que les cuenten, también, ¿no? Eso es súper importante. Y bueno, ok, entonces con eso estamos. Ahora, aquí nos preguntaban un poco cómo saber dentro de esta pregunta cómo hacer nuestros animales de poder. Y ahí creo que vamos un poco más ya al tema más mágico, ¿no? Y hay mucho que hablar de eso, pero Ibra, ¿tú qué nos podrías contar? Tal vez algunos tips para encontrar tu tótem, o bueno, tú no lo has encontrado, pero ¿qué nos recomendarías? Bueno, sí, hay diferentes líneas, ¿no? Por ejemplo, Karina Malpica, ella es profesora en animales de poder, tiene su propio método, pero bueno, el método por el cual yo di con mi espíritu, de entrada, tu espíritu animal aliado es un animal que cuando lo conoces te das cuenta de que siempre ha estado presente en tu vida, ya sea a través del apodo que te ponían cuando ibas en la primaria y eras pequeño, o está presente porque las letras de ese animal se parecen a las letras de tu apellido o a las letras de tu nombre, ¿no? O está presente sencillamente porque desde niño te gustaba ese animal y tenías ropa con la figura del animal impresa, pero jamás te pasó por la mente que este era tu animal de poder. Entonces, casi si el animal, el espíritu totémico que vendría a ser el jefe de tus animales de poder, tú tienes al menos, depende de la tradición, pero hay tradiciones que dicen que tienes tres animales de poder y hay otras que dicen que tienes cuatro. Independientemente de la tradición, lo que sí coinciden es que hay un animal totémico que maneja a los otros tres animales, por ejemplo, en el modelo de cuatro, hay un animal totémico que convoca a los otros tres animales. Lo importante acá no es querer descubrir cuáles son todos los animales totémicos. Ahorita, en un ritual que voy a hacer en 20 minutos en una página de internet para conocer cuáles son mis animales. No, requiere un poco más de trabajo. Lo primero que hay que hacer es llamar al totémico, hacer que el animal se invoque. Aquí ya pueden haber dos vías, una vía más rápida y una vía tardada. La vía rápida es que consigas imágenes de animales. Estas imágenes o incluso ya venden los sets de las cartas. las pones y por afinidad energética, ya sea que utilices la energía desde las manos o la energía desde el plexo solar o la energía desde el tercer ojo, desde donde sea, pero que trates de sintonizar energéticamente con todas esas cartas y que elijas una. ¿Cómo saber cuál vas a elegir? Casi siempre viene acompañado de energía, o sea, frío, calor, cosquilleo, todos esos síntomas, cuando uno empieza a sentirlo, son síntomas de que hay intercambio energético, ¿no? Entonces, una vez que tú sientes la afinidad con la carta, pues la levantas, la tenías boca abajo, la levantas y ya puedes ver qué animal es el que te está apareciendo. Esa es una vía. Otra vía un poco más lenta es pedirlo a los sueños antes de dormir, quizá escribir una carta o hacer una oración en voz alta donde establezcas comunicación con el espíritu totémico y lo que decíamos de la psicoterapia, lo que decíamos de la planta, se tiene que establecer un proceso dialógico, tienes que dialogar, ¿no? Entonces, durante ese periodo en el que estás despierto, sientes sueño y te quedas dormido, ese periodo intermedio, esa zona liminal, es la que uno tiene que aprovechar para lanzar la pregunta y entonces esperar. Número uno, pueden pasar varias cosas. Puede ser que durante el sueño sueñes con el animal, sueñes con la palabra del nombre del animal. Por ejemplo, conociste en el sueño a un señor que se llama el señor, el señor tigre, ¿no? Aunque nunca apareció un tigre en el sueño, pero el señor se apellidaba o se llamaba tigre, ¿ok? Te está hablando de un tigre. Y la otra cuestión, si no se te presenta en el sueño, es que al día siguiente sales de tu casa y te encuentras a tres gatitos en la puerta de la casa, ¿no? Tres gatitos que nunca están ahí, pero que ese día, curiosamente, después de haber pedido en el sueño que se manifestara el animal, sales y te encuentras a los tres gatitos, ¿ok? Entonces, o puede que se junten las tres, puede que sueñes con el señor tigre en tu sueño y que salgas y que te encuentres a los gatos. Los gatos y los tigres son felinos, forman parte de la misma familia de espíritu animal. Entonces, ahí ya estás teniendo una señal inequívoca de que el felino te está tocando la puerta como diciéndote, oye, yo soy tu animal de poder. Una vez que ya lo tienes detectado, tienes que hacer un ritual en el que tú y ese animal se pongan del mismo lado. En ese ritual, ese ritual también varía de tradición en tradición, pero esencialmente tú tienes que invitar a una especie de duelo o combate a ese animal, pero es un duelo amistoso, es más bien como en la película Avatar, cuando el personaje de Avatar tiene que aprender a tomar a este animal que era como el equivalente de un caballo y los dos tienen que hacer una conexión y tal, es básicamente lo mismo, tú tienes que hacer una conexión con este otro animal venciéndolo en un combate, un combate imaginado, visualizado, es la palabra correcta, no imaginado, visualizado, te proyectas en este combate, proyectas el espíritu del animal, combaten y al final una vez que lo logras vencer sin hacerle daño obviamente, ese animal pasa a estar de tu lado y él te empieza a mandar a los demás animales que van a formar parte de tu equipo, él te va a mandar al oso o al lobo o al animal que haga falta de acuerdo a tu resultado, al resultado que quieres alcanzar como persona, o sea, si eres una persona que tiene un mal carácter y lo que tiene que lograr es mejorar su carácter, lo más probable es que te envíe a un animal con características que hagan referencia a la tranquilidad, a la compañía, al apoyo, en fin, el universo te manda animales que son acorde a la energía que tú estás emanando todo el tiempo, entonces, mi consejo sería no se rompan la cabeza tratando de conectar a todos los animales de poder, hagan un primer esfuerzo en contactar al animal líder y una vez que lo hayan contactado y hayan hecho el ritual para que ese animal esté de su lado, él solito va a empezar a atraerles a los demás animales, al menos es lo que yo he podido corroborar también en experiencia personal. Súper, y como dicen, o sea, eso es cierto porque también funcionan como arquetipos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de energía arquetípica estás llamando representada en el reino animal? No necesariamente en dioses, en diosas, ¿no? Entonces eso, dénse la tarea, no se olviden que como aquí nos cuenta Ibra, o sea, todo trabajo mágico y búsqueda, ¿no? Más que todo de guías o reencuentro, por así llamarlo, es eso, es algo que hay que buscar, ¿no? Hay muy poca gente, bueno, no sé si muy poca, debe haber nomás, pero que yo conozca que, como dices, tiene estas, o sea, de una se sueña y ya saben o desde chiquitos han reconocido, ¿no? A mí me ha pasado eso que tú contabas, Ibra, ¿no? O sea, el tema de cuál es mi animal de poder hace unos dos años buscando a ver ya para hacer rituales y me he dado cuenta al mes, ¿no? Que lo dejé porque no me contactaba y no me contactaba ordenando mi closet y mi altar y todo que los búhos están ahí, o sea, tengo joyería de búhos, tengo poleras de búhos, tengo mochilas de búhos, ¿no? Y están ahí desde que soy pequeña, entonces para mí ha sido ese, ajá, eres tú, ¿no? O sea, puede ser que eres tú, entonces justamente he hecho una meditación. El búho es símbolo de la bruja, ¿sabes? O sea, sí, pues es hermoso y yo no lo sabía, ¿no? En la conexión cuando me he dado cuenta de que había esta, o sea, esta figura, recién pude hacer las meditaciones y todo lo necesario y me di cuenta justamente del poder, porque es bien interesante cuando contactan al animal y luego lo van leyendo, ¿no? O sea, la historia, qué son sus poderes, sus arquetipos y se dan cuenta, como dice Libra, que muchas veces coincide con quienes son ustedes como persona, así de la nada, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, es un evento hermoso y ahí yo les recomiendo y seguro el libro igual, ¿no? Que se den el tiempo de buscar esto si les interesa descubrir su tótem de poder porque es fantástico. Ok, entonces pasaremos a la siguiente pregunta, ¿qué es? Nos dicen, esta pregunta es interesante también, nos dicen si es posible lograr la metaprogramación, lo que nos hablabas, ¿no? del cerebro tocando fondo, nos han preguntado. O sea, que me imagino que lo interpretan como en un estado emocional o psicológico demasiado oscuro, ¿no? Por así llamarlo. Y si es posible lograr esto de manera inherente por el sufrimiento, tal vez, me imagino que se refieren o no sé qué piensas tú, Ibra. Sí, de hecho, de hecho, los budistas tibetanos, ellos hablan de diferentes vías de liberación. La primer vía de liberación, ellos la asumen, la relacionan mucho la invocación a las palabras que tú pronuncias todo el día se convierten en la vía por la que tú te liberas. O sea, te comprometes con las palabras que salen de tu boca. Y después, ellos hablan de otra vía de liberación que le llaman la liberación por el desgaste, que es básicamente la liberación por tocar fondo, que es lo que pregunta aquí la persona, que es, digamos, por poner un ejemplo, me ha ido tantas veces mal en mi vida en tal cuestión que ya no voy a permitir que me vuelva a ir mal en esto, ¿no? Cuando ya te han pasado muchas veces que has pasado por la misma experiencia o te sigues encontrando a las mismas personas y dices, bueno, pero ¿cuál es aquí el mensaje que me está tratando de dar el universo? Esa es una vía de liberación, vía por desgaste. Lamentablemente es una de las más dolorosas o quizá la más dolorosa porque implica un desgaste continuo, permanente, ¿no? Hasta que logras tomar conciencia y pasar al siguiente nivel. Lo ideal es que uno pueda llegar a la metaprogramación sin aventarse a esta parte desestructurante, pero lo cierto es que cuando haces experiencias con plantas es muy probable que te toque llegar primero a la parte desestructurante, a la parte caótica y es muy difícil que de entrada alguien pueda metaprogramar. O sea, eso es muy difícil que alguien en su primera experiencia pueda metaprogramar. Lo que sí es que cuando te lleguen a pasar experiencias como decían, de tocar fondo, experiencias muy oscuras, ese periodo de oscuridad que se produce por la experiencia, por el shock de la experiencia, es también el momento perfecto si lo quieres ver en cierta manera, puede ser el momento perfecto para vaciarte del sistema anterior que te tenía atrapado y instalar uno nuevo. O sea, yo he tenido experiencias muy muy fuertes en estos momentos oscuros, digamos, pero creo que lo que he hecho bien entre comillas de todo esto ha sido que he programado mapas de realidad más grandes a partir de esas experiencias. O sea, yo una vez tuve una experiencia que catalogar como experiencia cercana de muerte, no físicamente, pero sí a nivel psicológico con el SD justamente y siempre hago la broma de que creo que muchas personas después de pasar por ese tipo de experiencia, lo último que quieren en su vida es volver a probar el SD y yo quizá habría sido de esas personas, pero la diferencia fue que a partir de esa experiencia tan shockeante rediseñé mi mapa de realidad de forma que esa experiencia ya no parecía algo loco que no tenía sentido, sino que yo le asigné un significado en la narrativa de mi vida, en la narrativa de mi búsqueda mágica, esa experiencia tiene un porqué y tiene un paraqué y en el momento en el que yo le pude asignar un porqué y un paraqué, cada vez que me he vuelto a encontrar en circunstancias que son más o menos parecidas a esa, yo ya las puedo sortear fácilmente porque ya tengo un referente y mi mapa de realidad es mucho más amplio y abarcativo y ya me permite interpretar qué significa probablemente una experiencia de este tipo, pero porque pude utilizar ese momento oscuro para reprogramarlo, si tú no tienes la intención de reprogramarlo, hay gente que se queda en el momento oscuro mucho tiempo, eso pasa mucho con el bufo al varios, con el 5-Meo de MT, que es una experiencia muy poderosa, muy metafísica, totalmente metafísica, la más metafísica de los psicodélicos, de los enteógenos, porque no hay visuales, es directamente un viaje espiritual todo lo que ocurre ahí, pero por eso mismo cuando regresas a este mundo no puedes entender qué es lo que pasó, no puedes entender qué significa porque no tienes una referencia que te diga a dónde fuiste, qué fue lo que experimentaste, qué significa haber estado ahí, para qué estuviste ahí, cómo integras eso en tu vida, no tienes ningún referente, entonces mucha gente termina más desconcertada que orientada por ese tipo de circunstancias. Sí, o sea, realmente todo el tema de otra vez, o sea, la forma de siempre trabajar en sustancias, lo que decía antes, y tú decíamos también, o sea, en estados de ánimo bajos, la probabilidad, es un tema de probabilidades, o sea, la probabilidad de que realmente haya un movimiento energético es igual de alta que estés en un estado muy positivo, pero obviamente los caminos son distintos, y es eso, si ustedes son gente que aprenden, como Libra nos decía, un poco más a la mala, que hay gente que, no porque elige, sino porque realmente eso, su programación todavía no está en un estado como para poderlo hacer de la manera más pacífica, entonces también tienen que estar listos, estar listas para saber que pueden tener una experiencia oscura, y como decíamos, tomar previsiones antes, o sea, realmente no se dejen, no crean que, hay casos, tú has de vivir conocer gente, yo conozco gente cercana de que una vez han consumido algún psicodélico y se han ido, y a eso me refiero con psicosis, esquizofrenia, no hay vuelta atrás, te quedas en el cuento, y es gente que realmente enloquece, como se le dice, y pasa un montón, pero ahí también hay muchos factores, o sea, no es gente que realmente, como decía, desde factores genéticos, de neurotransmitores, hasta factores espirituales, o sea, de traumas, yo he visto en muchos estudios, también que he estado leyendo hace un tiempo, el tema del trauma relacionado a los psicodélicos, o sea, cuando una persona ha sufrido mucho abuso, por ejemplo, de cualquier manera, sexual, psicológico, violento, físico, las experiencias con psicodélicos tienden a sacar eso a la luz, mucho más fácil, obviamente, ¿no? Entonces, yo siempre también recomiendo que sea más un tema de trabajo tanto personal, o sea, dirigir la línea de tu trabajo de sanación personal con los psicodélicos, ¿no? Si es que alguna vez se da, si quieren hacerlo, pero no basen solamente, a veces hay gente, ¿no? Es que busca, se va a tomar ayahuasca al Perú, porque eso, tienen un trauma, pero en vuelta a casa no van al terapeuta, no deciden hablar de esto, ¿no? Entonces invierten todo ese tiempo porque el espíritu está en la planta y esto, pero la gente no sabe, entonces es como, también es prestigiar, creo yo, ¿no? O sea, energías, como saber lo que, la sanación es holística, ¿no? Y ahora estamos, tú debes saber, Ibra, ¿no? Que yo también soy muy afín y estoy estudiando psicología transpersonal, o sea, de eso habla la psicología transpersonal, ¿no? De que hoy por hoy la sanación mental es energética per se, siempre ha sido, más científica, ¿no? Entonces eso es muy bueno para todos nosotros. Creo que ahora es un momento excelente para estar vivos de muchas formas, ¿no? Pero especialmente con el tema de los psicodélicos, que a pesar que todavía son ilegales en muchos países, ya existe como en Alemania un centro especializado del trabajo con psicodélicos y psicología y psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Muy reconocido y lo que ustedes están haciendo igual a nivel latinoamérica es excelente. Entonces vean que ahora también para nosotros, o sea, ya no puedo, creo que yo decir ahora, ah, me he tomado esto y no sabía, es así como, o sea, desde el internet, ¿no? O sea, no podemos decir, eso es demasiado responsable, ¿no? Entonces también háganse cargo de su consumo y no es como que simplemente, allá, no, yo no sé porque no conozco y listo, tenemos Google, tenemos gente, tenemos así todo, ¿no? Ok, entonces pasaremos a la siguiente pregunta que es súper interesante, no sé si conoces allá en México, el NMT. Te parece si hacemos una pregunta más y me tendría yo que retirar porque si tengo que hacer algo por acá y con muchísimo gusto hacer una segunda sesión o las que hagan falta. Súper, Ibra, no más bien, gracias por tu tiempo, sin aquí nos, me olvidó decirte que nos solemos extender un montón porque, pero yo creo que vamos a tener que hacer otra sesión, pero entonces acabaremos esta, las otras preguntas las vamos a tener ahí fijadas también, pero, ¿qué? ¿conoces tú el NBOM, el N5-1-NBO, que es un, es como una versión trucha del LCD, ¿no? Que aquí se le dice un tóxico, que en teoría, aquí nos decían igual que como que es el LCD anfetaminizado, que yo la verdad nunca había escuchado de eso, ¿no? Es una sustancia que se usa como análoga del LCD. Exacto. Entonces, ¿qué tú, eso, si es una análoga, la recomiendas, ¿cómo se la trabaja? ¿Es algo que está bueno consumir, es que existe o realmente hay que evitarla? Siempre, siempre hay que tener mucho cuidado de que lo que uno consume sea en verdad lo que uno cree que está consumiendo. El NBOM no es que sea malo en sí mismo, el tema es que es malo cuando se te hace pasar por el LCD y tú vas pensando en tener el efecto del LCD y de pronto te metiste esta sustancia que tiene un efecto más potente que el LCD, entonces puede llegar a ser muy, muy desconcertante. Eso por un lado. Por otro lado, el factor de la dosis de letalidad, la dosis de letalidad del NBOM es mucho más baja que, o sea, necesitas menos NBOM para darte una dosis letal que el LCD. Entonces, con NBOM se han llegado a registrar casos de personas que han tenido muerte súbita. Entonces, es una sustancia muy peligrosa, no porque el NBOM sea peligroso, sino porque, vuelvo a repetir, porque se te hace pasar por el LCD y entonces, condiciones físicas, cardiopatías, tendencias a una psicopatología, una esquizofrenia, cosas así, pueden ser horribles con el tema del NBOM. Por eso, siempre lo mejor en este caso es que las personas puedan testear qué sustancia tienen. Se venden en internet reactivos para poder testear y tú ya tienes toda la seguridad del mundo para saber qué sustancia es la que te estás metiendo. Entonces, el NBOM, cuidando el set y cuidando el setting puedes tener, y la dosis, por supuesto, puedes tener una buena experiencia, me han contado varias personas, pero el tema es que cuando tú estás esperando el LCD y te dan NBOM, pues ahí ya aparecen los peligros. Claro, eso, o sea, cualquier cosa que consuman sepan eso, que están consumiendo, lo posible. Por eso es tan bueno tener relaciones realmente comunitarias con incluso productores nacionales, si es que hay, o sea, poder visitar, por ejemplo, en el caso de la marihuana, los lugares donde las plantan, saber cómo está creciendo, porque son seres vivos, no se olviden, entonces yo creo que son como animalitos y personas que hay que saberlos también, si les das amor y un cuidado desde el inicio de la semilla, por ejemplo, cambia, o sea, la misma planta tiene otra vibración. Entonces, es preferible saber eso, o sea, de tu dealer de confianza, por así decirlo, versus que la marihuana te llegó prensada de Ecuador y buena suerte, digamos, ¿no? O sea, ¿de dónde estará llegando? Pero bueno, bueno, Ibra, entonces, nos han quedado como 15 preguntas, creo, pendientes, así que vamos a tener que hacer otro live, ojalá pueda ser la próxima semana, en dos semanas, ya nos vamos a estar organizando, pero realmente es un tema que abarca un montón y creo que hay tantas preguntas porque la gente aquí se ha dado cuenta del conocimiento que tienes y otra vez te agradezco un montón. Entonces, nada, Ibra, muchas gracias por estar ahora con nosotros, de verdad, es un honor, un placer compartir igual conocimiento a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, juntarnos entre colegas y gente del mundo mágico, del mundo de los psiconautas, de todo esto, y gracias porque creo que mucha gente ha quedado aquí clara con muchas cosas que teníamos pendientes. Entonces, bueno, no sé si tienes algo que decirnos también. Pues gracias a ti de nuevo, me ha encantado aquí compartir este rato con tu auditorio, vi algunas preguntas muy, muy buenas, de verdad, déjamelas ahí guardadas para aventarnos otro live la siguiente semana y darle continuidad a esto para, sí, para que esta información se difunda. Solamente hacerles la invitación que nos sigan en Mindsurf para que puedan estar ahí también al tanto de nuestras actividades, nuestro círculo de estudios donde tenemos alumnos de toda Latinoamérica, nuestras conferencias, nuestro podcast en YouTube, en fin, ahí en nuestra plataforma van a encontrar infinidad de material si les gustó lo que estuvimos hablando estas horas. Eso, búsquense investigar, también es bueno. Bueno, pues sí, entonces yo ahorita antes te voy a despedir, me voy a quedar un rato más para hacer publicidad esta semana igual y te agradezco una vez más por tu tiempo, por tu conocimiento y ya nos vemos la próxima semana, ojalá. Claro que sí, es mutuo, nos vemos. que estés bien, Ibra. Ibra. Que estés bien,